Cuando jugamos R6 siempre está la típica pregunta de qué operador es el mejor para utilizar en esa ronda en específico o para utilizar en toda la partida Así que hoy amigos y amigas vengo a daros unos consejos de cuál es el mejor support que hay en R6 y cuál es el que tienes que utilizar prácticamente en toda la partida que jugues Ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo que es totalmente free y la verdad que me apoyáis bastante Así que nada, activad la campanita para que os sigan llegando las notificaciones de todo lo pedido que vaya subiendo al canal Espero que os mole muchísimo este vídeo y ahora sí que sí, pasamos con el gameplay, vamos allá Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un vídeo bastante, bastante interesante Porque como bien he comentado en la introducción del vídeo, hoy venimos a comentar, a comparar en este caso a tres operadores que se parecen muchísimo Que al fin y al cabo son habilidades muy parecidas y que acaban terminando lo mismo Quiero decir, Ace realmente puede abrir trampillas reforzadas y puede abrir paredes reforzadas Cermet puede abrir trampillas reforzadas y paredes reforzadas E Ivana puede abrir trampillas reforzadas y paredes reforzadas Son habilidades, son armamentos muy parecidos porque hablando del tema de armamentos La verdad que son tres operadores que tienen armamentos muy pero que muy buenos La verdad que de Ace no te puedes quejar, de Cermet no te puedes quejar Y a lo mejor de Ivana te puedes quejar de su arma principal, del poco cargador que tiene Pero tiene una SMG que es laberín que la verdad destroza Pero directamente vamos a empezar a hablar de es más que nada porque es solamente una partida Y ya sabéis que yo me rollo muchísimo y acabo pues bueno, liando una que terminamos aquí en 25 minutos Y la partida no dura 25 minutos Ese es un operador que como he dicho tiene un armamento muy pero que muy bueno Y una habilidad que puede abrir como digo paredes reforzadas y trampillas reforzadas a distancia Cosa que por ejemplo Cermet no puede hacer, Ivana sí Entonces como digo son operadores que dentro de lo que caben tienen muchas cosas distintas Dentro de lo que es su habilidad, ¿no? Y por ejemplo Ace es un operador que puede abrir rápidamente, más rápido que Ivana Una pared reforzada o incluso una trampilla reforzada Pero es realmente ahí es donde cogía un poquito en las trampillas reforzadas Más que nada porque Ace es un operador que tiene 3 selmas Creo que se llama su habilidad, ¿vale? Tiene 3 habilidades, 3 objetos de su habilidad Las cuales, por ejemplo, en este caso para abrir trampillas reforzadas necesita 2 Entonces ahí es donde cogía este personaje Sin embargo, para jugar solo Q, ese es un personaje muy pero que muy bueno Porque como bien voy a comentar, literalmente de platino 2 para abajo Hay gente muy mala jugando, ¿vale? Hay gente muy mala jugando y realmente en solo Q confías poco Confías poco cuando estás en oro, confías poco cuando estás en platino 3 Y confías poco cuando estás en platino 2, ¿vale? Entonces realmente con Cermet, por ejemplo, que es el, bueno el segundo no Es el tercer operador que vamos a utilizar en esta tercera ronda Es un operador que te expones más de lo que se puede llegar a exponer Ivana, por ejemplo O es, ¿vale? Entonces, claro, cuando juegas solo Q y no confías tanto en lo que quieres De si te van a cubrir o no Decides, pues bueno, abrir menos En este caso, que es lo que hace Es abrir una pequeña brecha No tan grande como la que hace Cermet Para abrir paredes reforzadas Entonces, claro, sacrificas eso antes que te maten Y sobre todo abres a distancia Y abres más rápido ¿Sabéis? Entonces, claro, es lo que te digo Ese es un operador muy pero que muy bueno Sobre todo para jugar los solo Q y para exponerte poco Más de lo mismo pasa con Ivana Pero Ivana cogea a la hora de abrir paredes reforzadas Ivana, para la gente que no lo sepa, hace poquito le hicieron un buff Donde, pues bueno, le pusieron los modos Para que acumulase más munición de su habilidad Entonces, claro, a la hora de meterle el tema de los modos Con el modo de 4X Kairos que tiene ella Puede abrir una trampilla reforzada Entonces puede abrir hasta 3 trampillas reforzadas Y literalmente eso no lo puede hacer Ni Ace ni Cermet Porque Cermet tiene 2 cargas Ace tiene 3 cargas Pero necesita 2 cargas para abrir Una trampilla reforzada Entonces Ivana donde más puede hacer fuerte En este caso es para el tema de las trampillas reforzadas Ace y Cermet Son operadores que se parecen en el estilo de que van a acabar haciendo lo mismo En el sentido de que van a tener que abrir pared reforzada, ¿no? Entonces, claro, la única diferencia que hay entre Ace y Cermet ¿Cuál es? Que es esa distancia Te expones menos Abres menos Pero como digo, te expones menos ¿Vale? A la hora, pues bueno De una ronda normal y corriente de R6 En todas las ocasiones, ¿vale? Con Cermet, ¿qué pasa? Te expones más Y abres, pues bueno Un boquete más grande, ¿no? Abres un boquete más grande Donde puedes mirar más zonas Cosa que con Ace no puedes hacer Por ejemplo O cosa con Ivana no puedes hacer Entonces, cada uno Dentro de lo que es su habilidad Sirve para una cosa distinta Por ejemplo, yo a Ivana La clasificaría como un personaje para abrir trampillas Por ejemplo, en el mapa de Oregón Cuando están pulsando la parte de abajo de Capilla Cuando están defendiendo, perdón La parte de abajo de Capilla ¿Qué se suele elegir siempre? Una Ivana ¿Por qué? Porque Cermet no puede abrir las tres trampillas que hay Una en bar, otra en cocina Y otra en chaquetas No puede abrir todas Más que nada porque no tiene tantas cargas Con Ace pasa más de lo mismo Solamente podría abrir una trampilla Entonces, claro Ivana es un operador que está hecho Para abrir trampillas reforzadas Desde un principio hasta el día de hoy ¿Sabéis? Cermet está hecho para abrir Para abrir paredes reforzadas Por ejemplo, en este caso En el mapa de Consulado Estamos atacando la zona de garaje Pues que se suele elegir siempre Un Cermet para abrir la zona de garaje Y una Ivana para abrir Las tres trampillas que hay en piano Entonces, cada operador Sirve para una cosa distinta Dentro de lo que es una habilidad Muy parecida No os equivoquéis Porque como digo Literalmente lo bueno que tiene este juego Es que cada ronda es distinta Y como digo Cada operador sirve Para algo diferente De igual Que tenga una habilidad parecida Al de Manolito O al de Pablito Es una habilidad que se utiliza En una ocasión distinta A la de Cermet o es Entonces Yo Realmente recomiendo Que utilicéis un operador Que pueda hacer todo eso ¿Cuál es? Ivana ¿Vale? Más que nada por el buff Que os he comentado antes Cermet es un operador Que solamente puede abrir Paredes reforzadas Esto lo quiero dejar Bien claro Es Es un operador Que puede abrir Una pared reforzada Una pared reforzada Efectivamente No tan grande Como el boquete Que podría hacer Cermet Una pared reforzada Y una trampilla reforzada ¿Vale? Ivana ¿Qué puede hacer? Puede abrir Dos trampillas reforzadas Y puede abrir Un boquete Suficientemente grande Como para ver Bastante bien Y como para poder pasar Hacer un salto Y poder plantar En una bomba Entonces claro El operador más completo De estos tres ¿Cuál me parece? Ivana Sin ninguna duda Más que nada Por el tema de lo que os he dicho El tema de la munición Toda la munición que tiene Si tú sabes almacenar Bien la munición De su habilidad Puedes hacer bastantes cosas Como digo Lo del tema de los De los módulos ¿Vale? Lo del tema de los De los modos que tiene ella Que le han puesto hace poquito Si tú utilizas El modo de los 4X Cairo Para abrir Una trampilla reforzada O dos trampillas reforzadas Vas a tener Lo suficiente De munición Para abrir Un pequeño boquete En una zona Por ejemplo En el mapa de banco Quieres atacar a un penaria Abres las dos trampillas Con el modo De 4X Cairo Y luego te vas A la zona De servers Abres un pequeño boquete El cual puedes ver Y puedes entrar Entonces como digo A ver Lógicamente el boquete No va a ser tan grande Como el que puede hacer Ace O puede hacer Thermite ¿Vale? Pero sí que es cierto Que es el suficientemente Boquete Para poder Entrar Plantar Y poder matar A una persona Es a lo que me refiero Cosa que eso por ejemplo No podría hacer Thermite y Ace ¿Vale? Entonces claro Los superhéroes ¿Qué más se parecen? Pues son Thermite y Ace En el sentido De que ellos Realmente no están hechos Para abrir Trampillas reforzadas Ellos están hechos Para Abrir Paredes reforzadas ¿Vale? Por ejemplo En esta zona De papeles ¿Vale? De office Que estamos atacando En el mapa de consulado Aquí realmente Pues te renta más Pillarte un Ace O una Ivana Antes que un Thermite ¿Por qué? Porque tú lo que vas a atacar Va a ser la zona de mesa larga Bandera Como lo queráis llamar Y tú cuando rotas Por papeles Y quieres abrirle a la persona Que está en meeting Vas con una Ivana Le abres con esa Ivana O le abres Más rápido Con ese Ace ¿Sabéis? Entonces claro Cada personaje está hecho Para una cosa distinta ¿No? Thermite está hecho Para abrir Paredes reforzadas Ace está hecho Para abrir Una paredes reforzadas Y una trampilla reforzada Y Ivana Está hecha Para abrir Trampillas reforzadas Yo eso lo quería dejar claro Más que nada Porque muchos de vosotros Me decís Pablo ¿Cuál es el personaje Que debo utilizar más? Pablo ¿Cuál es el support Que me recomiendas? Es que realmente No te puedo recomendar un support ¿Por qué? Porque cada uno Se utiliza en ocasiones distintas ¿Sabéis? Si estás poseando La zona de garaje De consulado Pues que te calienta más Lógicamente Un Thermite Porque vas a abrir Un buquete Más grande ¿Vale? Y vas a poder Cubrir muchísimo mejor Y vas a ir directamente A plantar ¿Entiendes? Y no es tan necesario En la zona De garaje Que una persona O una Ivana Vaya para arriba Y abra las trampillas Que sí Que estaría genial Pero realmente Con una Zofía Con una Ash Que le abra los techos Y que les toque un poquito Los cojones A los defensores Es lo suficiente Para que gane la ronda Con un Thermite ¿Sabéis? Entonces claro Es ese tipo de cosas Que hacen Que el operador Se utilice más O que se utilice menos Lógicamente A ver El operador Que más se va a utilizar Y que más vais a ver En las partidas Yo creo que va a ser Ivana Porque como digo Es como una Multiusos El sentido De que podéis hacer Muchas cosas Podéis abrir Tanto trampillas Como paredes ¿Entendéis? Entonces como digo Es un operador Muy completo En ese sentido Es y Cermet Están más capados En ese caso ¿Sabéis? Están hechos Para otra cosa distinta Entonces claro Todo esto Va por ocasiones ¿Vale? Es como he comentado Bueno no En este vídeo no Es como he comentado En vídeos anteriores ¿Vale? Pasa lo mismo con Warden 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 es un operador Que se utiliza Para X ocasiones distintas Es decir Warden se va a utilizar En el momento Que haya un class En el otro equipo En el momento Que haya una gym O en el momento Que haya gente con humos ¿Para qué? Para hacerle counter De verdad ¿Entendéis? Entonces más lo mismo Pasa con estos personajes No puedo recomendar No puedo decir Vale este me parece A mí El mejor de todos A mí El que más me gusta Personalmente Por lo completa Que es Es Ivana Pero no quiere decir Que sea mejor Que Zermite Y es ¿Vale? Porque se utiliza Para algo distinto A lo que Bueno Se utiliza Easy Zermite ¿No? Entonces Bueno no sé Si me hablé Me habré explicado bien Espero que os haya molado Este vídeo La verdad que Yo que sé Me apetecía hacer un vídeo Así más que nada Porque veo Muchísima gente Desinformada ¿Vale? Sobre Que operador Es mejor Que operador Utilizar más Todo esto va por ocasiones Lo bueno que tiene Es que es un juego Que literalmente Cada ronda Cada partida Es distinta ¿Vale? Y te vas a encontrar Algo distinto En defensa Te vas a encontrar Con un kite En defensa Te vas a encontrar Con un bandit En cada partida Te vas a encontrar Algo que te diga Vale Elijo a este personaje Por esto Por esto Y por esto ¿Vale? Entonces esto es lo que Realmente mola del juego Que no siempre Vas a tener un personaje Que vas a utilizar Siempre ¿Por qué no? Porque realmente Ese personaje Lo puedes utilizar En esa partida O en esa ronda Pero a lo mejor En la siguiente ronda O en la siguiente partida Realmente te sale Más rentable Utilizar a otro personaje El cual No estabas utilizando En la anterior partida Porque La misma partida Te lo dice ¿Entendéis? La misma ocasión Te dice Vale En este caso Tienes que utilizar A este personaje Porque Vas a Vas a A ganar más fácil La ronda Y como digo Te va a ir muchísimo mejor ¿Sabéis? Entonces es lo que Realmente me mola del juego Y siempre cuando me preguntáis Pablo ¿Qué operador es mejor? Pablo ¿Qué operador me recomiendas Así para mainear? Es que realmente No hay ningún operador Para mainear Los Breachers Son operadores Que se utilizan muchísimo Todos Habrá Lógicamente Un operador Que se utilice más O se utilice menos Pero realmente Todos tienen como su pick ¿Entendéis? Todos se utilizan Lo mismo ¿Sabéis? Pero solamente Pues bueno Se utiliza Uno para una ocasión Otro para otra ocasión Y otro Se utiliza Para otra ocasión Que es a lo que Me quería referir En este vídeo Y por eso Lo he repetido Tantas veces Espero que os haya quedado claro No sé si me he explicado bien Yo creo que sí Así que nada Un placer como siempre Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Lo quería hacer Así Natural En este caso Viendo una partida Simplemente ¿Vale? Comentándola un poquito Y bueno Mi punto de vista también Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao